Estamos en este momento con el doctor Artidoro Cáceres Velázquez en su acostumbrado comentario de todos los miércoles aquí en Superdeportes. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Raúl, amigos que lo acompañan y nos escuchan, como siempre, a sus órdenes. Bien, doctor, no podemos soslayar de ninguna manera el tema político que se ha puesto en primer plano como nunca antes creo que había ocurrido en el Perú. Primero este tema generado por el escándalo de la corrupción, estos personajes, estos personajes que ya se han convertido en historia, pero una historia, una historia nefasta para la cultura política y social de nuestro país. Entonces no podemos dejar de lado estos temas. Hoy día, por ejemplo, aparece una nominación nueva para nosotros, la botica, la botica, donde confluye una serie de datos, de cruces, de comentarios, de conceptos que maneja la gente del partido oficialista del Perú. Entonces, toda esta situación nos lleva a pensar muchas cosas, doctor Artidoro, y quisiéramos que usted haga un análisis, como está acostumbrado a hacerlo, respecto a todo esto que estamos viviendo. Lo escuchamos. Bueno, usted ha mencionado un término que es oportuno referir, subrayar y explicar. La cultura política y social, ha dicho usted. Evidentemente el término cultura tiene acepciones diversas, pero fundamentalmente dos. Cultura, desde el punto de vista antropológico, es hábitos, costumbres, religión, lengua, mitos, sin una serie de aspectos de una determinada comunidad. La antropología estudia bien estos aspectos en el sentido de cultura. Digamos, pues el ser vinacui es una forma de cultura, como lo es, por ejemplo, envolver a los niños recién nacidos como si fueran tamalitos. O también es cultura, a pesar que es violencia pura, las batallas que se hacen en el sur del Perú, en el Cusco, en Huacabelica, una o dos veces al año en el que se enfrentan las comunidades con piedras, con ondas, con palos, etc., para ver quién es la más fuerte. Y según las costumbres de ellos y los hábitos y la historia de sus propios pueblos, eso hace que el INTI, el Dios Sol y la Pachamama favorezcan al ganador. Entonces, este tipo de costumbres es lo que ha llevado también a que los hombres se crean superiores a las mujeres en determinados ambientes, en donde el hombre hace tales y cuales cosas y la mujer tiene que hacer otras. En fin, ese es el término cultura. Pero también cultura es educación, es conocimiento de lo que la humanidad ha descubierto en toda su existencia. Ese es el otro aspecto de la cultura que implica un nivel superior de educación hasta en la forma de hablar. Pero en los últimos tiempos las cosas se han deteriorado tanto que no se permite ya establecer una diferencia entre un estado social, un nivel educativo y otros. Y eso es lo que hace que se emplee en términos como la botica, que es una palabra diferente a la de farmacia. Mientras que en la farmacia se venden fármacos, es decir, productos que son necesarios para recuperar la salud o prevenir la enfermedad. En la botica se venden estas cosas, pero además otras, otras como los llamados en inglés drugstore, en donde usted encuentra medicamentos, pero además se encuentra zapatos, perfumes, etcétera, etcétera. Entonces, el término que se ha utilizado aquí es botica, no farmacia. Y por supuesto, las conversaciones que se han transmitido a través de los medios de comunicación en las redes sociales es de personas, en especial en el Congreso de la República, que utilizan términos que son contradictorios para la cultura y la educación. Lo que hemos recogido, o lo que se ha recogido de las conversaciones vía WhatsApp, o como les dicen, chat, son expresiones coprolálicas. La palabra coprolalia es definida en nuestro diccionario como la tendencia patológica a proferir obscenidades. En términos más simples, es esa costumbre vulgar y grosera de decir palabrotas, groserías, vulgaridades. La palabra deriva del término griego copro, que significa excremento, heces. Varias palabras tienen relación con este término. Coprofagia, por ejemplo, es la ingestión de excrementos, sobre todo en los animales, pero también en algunos enfermos mentales. Y coprófago es quien ingiere excrementos. Esta es una tendencia a decir groserías como resultado de varios factores. Muchos son la consecuencia de la educación, de esa costumbre que tienen algunos padres de hablarles a sus hijos con ajos y hasta comentadas de madre. Otras son el resultado del ambiente social donde se ha crecido, donde se ha vivido, donde se ha estudiado, donde se ha formado, trabajado profesionalmente. Hay otras causas que se ponen de moda, por ejemplo, hablar así parece un estatus social. Finalmente, hay formas de coprolalia que son características de trastornos neuropsicológicos, como en algunos pacientes que han lesionado regiones del cerebro, que procesan los mecanismos de lenguaje verbal, y que tienen el nombre de gerganofasias, es una tecnología por una lesión en el hemisferio izquierdo, generalmente en el hemisferio cerebral izquierdo. Pero últimamente se ha puesto de moda un trastorno que no es tan frecuente y que se presenta sobre todo en niños, que se llama el síndrome de Gilles de la Tourette, y que presenta dos características fundamentales. Unas, tics diversos en el cuerpo, y la otra, muy importante, la coprolalia, es decir, el uso de groserías, de palabrotas y de obscenidades. Esta es una patología que se presenta en el Perú y que ha originado la formación de una institución para el estudio y la protección de estos niños, generalmente. Es una anormalidad lingüística la coprolalia, que antes era sólo muy frecuente en las cárceles y en las prisiones, y también, según se afirma, en los burdeles. Los varones eran las personas que recurrían con más frecuencia a la coprolalia, y entre estos, los trabajadores manuales, y también entre los militares y los policías. Ahora, esa anormalidad se ha hecho también costumbre en otras actividades, y lo que es más grave, se ha extendido a las mujeres, que sin ser prostitutas, hablan como tales o como presidiares. El hábito, y es bueno decirlo, mi querido Raúl, permítame usted, en un estado, en un espíritu un poco educativo, pedagógico, señalar que la coprolalia se ha introducido hasta en los hogares, y ya no es raro comprobar que hasta los padres mienten la madre a sus hijos, y los hijos a sus padres. En todo caso, la coprolalia es una muy mala costumbre y una falta de educación y cultura. Es una patología mental. Y la pregunta surge, para poderle contestar con más puntualidad a lo que me ha inquirido, ¿en cuál de estas categorías vamos a colocar a los congresistas que se comunican coprolálicamente? O a esos jueces de cuello blanco, que a pesar de tener doctorados, imitaban a sus clientes, y favorecidos del AMPA. En el caso, para que en el programa tan importante que usted dirige, que fundamentalmente se ocupa de deportes, hablaremos pues de la voleibolista, congresista. No es difícil deducir que es una discípula calificada de esa entrenadora grosera y mal hablada, que promociona su estilo de hablar hasta en el cine y la televisión, y que la gente descerebrada imita sin medida ni clemencia. Esa forma de hablar, de conversar, de una dama deportista y congresista, es atroz. En una u otra forma, esos hábitos lingüísticos denotan un nivel cultural muy bajo, que debería ser condenado en instituciones como el Congreso de la República, o en conversaciones entre personas que ocupan lugares, que deberían ser instituciones modelos, como se dice en psicología y en sociología, instituciones paradigmáticas de pulcritud, de decencia, de cultura del más alto nivel. Al escuchar esas porquerías excrementicias, y perdonen la expresión tan dura, invade el desengaño y la desventura de tener representantes, porque ellos nos representan a nosotros, representantes de niveles carcelarios o prostibularios. Pero la gente que no se acostumbre a esto, y que se desnude así, con claridad, y con el riesgo de ser también contagiado, porque eso se contagia a los jóvenes y sobre todo a los niños. Ese es mi modesto comentario, mi querido Raúl, sobre esta conducta tan irregular de los congresistas y de las congresistas. Bueno, doctor Arturo Cárcel, buenos días. Buenos días. Efectivamente, una parte del tema es el lenguaje, como usted lo ha calificado, coprorálico, que se nota... Perdón, no lo estoy escuchando bien. A ver, ahora me escucha mejor. A ver, un poquito más. Aló. Aló, ¿me escucha, doctor? Ya, ahora sí. Ya, usted ha referido bien el lenguaje coprorálico de algunos congresistas, pero ¿qué opinión también le merece que un parlamentario, el cual es elegido por el voto popular... A ver, no lo escucho bien, por favor, a ver que mejoren un poquito. A ver, ¿ahora escucha mejor, doctor? No. No. ¿Aló? ¿Me escucha bien? Ahora sí. Ya, perfecto. Bueno, le decía que un tema en esto de la botica, y esta botica no es con C, esta botica es con K. Es el lenguaje coprorálico. Pero los parlamentarios que todos hemos elegido, porque lo que hemos ido a votar y lo que no hemos ido a votar, también elegimos con nuestra atención, también se emite una suerte de voto, ¿no? Se eligen parlamentarios que son personas que están investidas de poder, y justamente le damos poder para que puedan actuar en representación nuestra. Una de las cosas inherentes a un parlamentario es que no tienen mandato imperativo. Pero acá hemos visto que los tratan como marionetas, como un flautista de Hamelin que los va llevando, diciéndoles qué hacer, cómo hacer, cuándo hacer, cuándo se tienen que parar, cuándo tienen que aprodir, cuándo tienen que gritar, cuándo tiene que el presidente electo de la Cámara de Representantes del Congreso, el señor Salaverri, tenía que bajar de su escaño e ir a saludar al contrincante, y cosas así. ¿Qué opinión le merece que estos señores parlamentarios, que están investidos en un poder que se le damos, tienen hasta inmunidad parlamentaria para que puedan ejercer mejor su cargo, se dejen manejar de esta manera? Lo que usted señala es otro signo, y además es un síntoma de una decadencia en la conducta, en el comportamiento y en la mentalidad de los que hoy son políticos profesionales y parlamentarios, y como bien señala usted, la palabra parlamentario viene de parlamento, de hablar. Evidentemente, un congresista, un político, tiene que manejar el lenguaje adecuadamente, y no solamente el lenguaje expresivo. Hay las dos formas que tiene esta maravillosa función, que se llama lenguaje, y que ha hecho el homo faber, el homo sapiens, porque el homo locuens, el nivel de evolución es del hombre actuante, el homo faber, el hombre que habla, el homo locuens, y el locuens hace que el faber se haga homo sapiens, es decir, es una escala evolutiva. Pero si el lenguaje que ha hecho el hombre sabio, el hombre que conoce, que es el homo sapiens, el homo sapiens, si el lenguaje retrocede, se va a niveles primitivos, a veces hasta los loros hablan, y a veces lo hacen mejor que muchos hombres humanos. Entonces, es una decadencia, es una involución. Pero la forma de hablar, que es la expresión verbal, es una forma del lenguaje, la otra es la comprensión, lo que uno escucha. Lo que uno escucha tiene que ser un insumo, tiene que ser el material para elaborar el pensamiento y expresarlo devolviendo en la conversación con la forma expresiva del lenguaje. La forma comprensiva y la expresiva. Lo que quiero decir es que usted apunta muy bien a que estas dos formas de lenguaje están prostituidas, están alteradas, están patologizadas en muchos miembros del Congreso. Primero, su expresión, coprolálica, que habría que escribirla con K también, como usted la apunta, la coprolalia. Es la forma expresiva que se ha recogido en los medios. Pero usted apunta a otro detalle muy interesante, que es la comprensión verbal. Es decir, ya yo no solo hablo mal, hablo groserías y obscenidades, mal digo al presidente de la República y digo que hay que mandar o mandar a la M a cualquiera de los opositores, sino que al mismo tiempo obedezco órdenes, escucho y hago lo que me dice el otro o la otra. En otras palabras, la transformación de la comprensión verbal ya no es para señalar el insumo, sino que esa manera, como se dice, marioneta o de títeres, hacer lo que el manipulador quiere que haga. Entonces, se ha enajenado la persona. Ya no solo habla las porquerías que ha dicho, porque son imitadoras, porque han imitado la moda, como quien se pone esos blue jeans, esos blue jeans caros, rotosos, manchados, deshilachados, porque dicen que está la moda. Es una moda huachafa, tonta, idiota, pero increíble como las mujeres y los hombres ahora usan esos pantalones jeans todos rotos, como si fuera una elegancia, una moda. La moda es hablar así, con groserías, se ponen de moda palabrotas. Pero además, la comprensión, la orden, me transforma en una marioneta, en un títere manipulado. Y eso, en patología psicológica y psiquiátrica, se llama enajenación, ser otro. No hablo como yo debiera hablar, por mi nivel cultural. Hablo como un prisionero, un encarcelado, un delincuente, como una prostituta. Es hablar como otra, no como yo debiera hacerlo. Y además, hago lo que me ordenan, o sea, lo que me dicen que debo hacer. O sea, está alterada la otra forma de lenguaje, que es la comprensión, la recepción. Porque en buena cuenta, todo lo que hacemos los seres humanos están en la percepción y en la acción. La percepción está deteriorada en esta gente y la acción está alterada. Entonces, ya no son ellos, son otros. También le llaman en psiquiatría, alterofobia, es decir, no ser, altrofilia, perdón. Alterofilia quiere decir ser otro, mi alter ego, el otro. Entonces, aquí hay, y usted lo ha hecho muy bien, y le agradezco por la referencia, que no solamente es la expresión la que está alterada, sino la comprensión del lenguaje. Recibo órdenes de mi superior. Como decían los militares antes, las órdenes se cumplen sin dudas ni murmuraciones. Y ese es un insumo que debe ser utilizado para el proceso que sigue la jefa de este partido. Porque evidencia que hay una interferencia en las acciones y que estas manipulaciones pueden llevarse hasta estados tan superiores como el Ministerio Público o el Poder Judicial. Y esa es una forma de interferir las investigaciones que debería y creo que van a ser usadas en su contra. Doctor, y un tercer componente, existe una novela famosa, el retrato de Dorian Gray, de una persona que vendió su arma al diablo, por tal de tener poder y riquezas. En una parte de los chats de la botica, hay un congresista, no sé si hombre o mujer, al final no es irrelevante, el género acá no tiene nada que ver, que pregunta cuál es la posición que se va a votar. O sea, ni siquiera participó en la decisión de qué cosa van a votar, porque una cosa es votar por consigna cuando uno ha participado en el debate y uno tiene que, como parte de un grupo, tiene que, digamos, acatar el mandato de la mayoría. Pero acá no, acá pregunta cuál es lo que se va a votar y en otra parte de este chat de la botica le están indicando que van a ver con una suerte de coordinadores, uno van a votar rojo, otro van a votar verde, otro va a votar ámbar y va a haber un grupo contingente que va a votar de acuerdo al resultado de la elección. ¿Esto no sería una suerte de Dorian Gray y estas personas que, con tal de estar en el poder, venden su alma por estar ahí? Completamente de acuerdo. Oscar Wilde, que fue el autor de esta obra, describió muy bien lo que significa ser otro. Una vez más, volvemos a ese deseo de ser otro, el viejo que no acepta ser viejo y que vende su alma al diablo para continuar siendo joven. Y esto ocurre en muchos estratos en los cuales la ciencia ya ha demostrado, desde hace más de 30 años, que obedece a perturbaciones en los lóbulos prefrontales. Qué bueno sería que a los que postulan al Congreso en el futuro se les hicieran evaluaciones psicológicas y neuropsicológicas para poder saber el estado en el que están sus cerebros y en el estado en el cual van a trabajar independientemente, como usted dice, que tienen el poder de decidir sobre otros en representación de los demás. Entonces, este estado psicológico, psicopatológico, se va complicando a medida que vamos haciendo los análisis de cada personaje. Imagínese usted que una vicepresidenta del Congreso, con un nivel cultural supuestamente alto, voleibolista famosa, con los méritos que le da la popularidad, hable en los términos como se ha dirigido a sus compañeros, impresionante, porque evidentemente eso la descalifica totalmente para la función que ocupa en el más alto nivel vicepresidenta del Congreso. Bastaría un ejemplo, pero son varios. Y sin duda, esta enajenación, el quererse otro, es el signo adicional al uso del lenguaje en la forma tan escandalosa como se está haciendo. Felizmente creo que en los chats, en los whatsapp que se han transmitido a través de los medios de comunicación, no hay tantas fallas ortográficas, que es lo que faltaría para señalar hasta qué punto se diga en el deterioro comunicativo, esa gente no puede representarnos porque nosotros no somos así, ustedes y yo mismo, sin ninguna vanidad, no podemos imitar hoy, ocupar esos niveles de gente que nos representa. Entonces, el poder que han adquirido gracias al voto es porque tal vez muchísima gente no sabía con quién se está metiendo, como se dice. No sabían el nivel que esta gente tenía. Pero esto es una ocasión para hacer pedagogía y decirle a la gente que en las próximas elecciones no se dejen engañar, que por favor sea más racional y que utilice esas partes del cerebro que se llaman los lóbulos frontales, la parte anterior de los lóbulos frontales, que son las estructuras que, como digo, desde hace más de 30 años y tal vez más, se han descubierto que son las partes del cerebro con las cuales racionalizamos nuestros actos desde nuestra forma de comportarnos hasta la forma de hablar. Entonces, esas estructuras parece que esta gente está deteriorada y que bueno sería, como digo, que a estas personas para mayor tranquilidad nuestra si quieren seguir en la política les hiciéramos algunos exámenes psicológicos y por supuesto yo me prestaría a hacerlo pero eso sí me tienen que pagar la consulta. Muy bien, doctora Tidoro, como siempre muy agradecido por su intervención de todos los miércoles, muy esperada, por cierto, por los oyentes de Superreporto en todo el Perú. Un abrazo, doctor Tidoro. De igual manera, muy buenos días y hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana.